Yo quiero que ustedes, mujeres de Dios, abran su oído, su corazón, para escuchar lo que Dios tiene en este tema. Nosotros tenemos modelos en nuestra vida espiritual. El modelo, por excelencia, es Jesús de Nazaret. El catecismo de la iglesia católica dice eso, que el referente de todo cristiano tiene que ser Jesús de Nazaret. Pero a su vez, la misma Biblia nos presenta a nosotros personas, hombres, mujeres, insignes, del cual o de los cuales nosotros podemos aprender para beber de tu vida, para nuestra espiritualidad. En la primera predicación hablamos de Abraham. Pero también hay grandes modelos como Moisés, hay grandes modelos como Josué, hay grandes modelos como el rey. Y hay diferentes mujeres, Esther, Débora, Ruth, personas que con su manera de vivir marcaron la vida del pueblo de Israel. Hay un modelo del Antiguo Testamento, que es el modelo de profeta, que es el profeta Elías. El profeta Elías es un profeta que aparece en medio del rey, que dicen los divistas. Usted lee Primera de Reyes, capítulo 17, hasta Segunda de Reyes, capítulo segundo, y usted va a encontrar lo que se llama bíblicamente el ciclo de Elías. Elías, un hombre de fuego. Elías, un profeta lleno del celo por Dios. Elías, un profeta que verdaderamente hacía la obra que Dios le enviaba, porque el pueblo se había alejado de los mandatos de Dios y todos los profetas habían sido pasados al cuchillo, buscaban a Elías para matarlo. Y Elías, sin embargo, no dejaba de servirle a Dios. Un profeta verdaderamente del pueblo, un profeta de Dios. Elías, dicen algunos, que Elías hizo siete milagros. Eliseo hizo catorce. Trece en vida y uno después de muerto, cuando un difunto muerto cayó sobre los huesos de Eliseo y recobró la vida. ¿Y por qué catorce milagros hace Eliseo? Porque le dice, Padre mío, Padre mío, dame el doble de tu espíritu. Y derramó el doble de tu espíritu e hizo catorce milagros. Pero escúcheme muy bien, quedémonos en Elías por un momento. Elías, hombre de Dios, hombre de pueblo, hombre de espíritu. Le tocó vivir un momento fuerte a Elías, porque Dios le da una orden de que profetice, que vendrá una sequía, vive Yahvé, profetizó, vino la sequía, y le tocó enfrentarse contra el rey Ahaz, un hombre, verdaderamente, que se había dejado de influenciar por su esposa, alejándose del camino del Señor. Le tocó huir a Elías después de que lo buscaba para matarlo. Y ahí en esta huida es donde viene el centro de esta predicación. En el capítulo 19 de Primera de Trece, encontramos nosotros que Elías va al monte Oler. Y Elías, sube al monte, digan conmigo, sube al monte. Sube al monte. Repítalo, sube al monte. Sube al monte. ¿Qué hace Elías? Sube al monte. ¿Qué es subir al monte, Padre, en la Biblia? Poner los ojos en el monte, subir al monte, es entrar en oración, tener un encuentro íntimo y personal con Dios, de profunda espiritualidad, de profunda oración. Salmo 121. Alzo los ojos a los montes y me pregunto, ¿de dónde vendrá mi auxilio? Mi auxilio viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y muchos, o muchas de ustedes, mujeres, tienen que aprender eso en este día. ¿De dónde vendrá su auxilio? Del Señor que hizo el cielo y la tierra. ¿Cómo hace usted, mujeres, para obtener ese auxilio del Señor? Teniendo una profunda espiritualidad. Teniendo un encuentro íntimo y personal con Dios. Yo sé que muchas de ustedes están pasando por situaciones difíciles, están pasando por situaciones duras. Después de esta predicación, a mí me gustaría ejercer sobre ustedes una oración de sanación interior. Pero ¿cuántas de ustedes, mujeres, están aquí? ¿Les faltó amor desde sus casas? ¿Les faltó amor de su mamá? ¿Les faltó amor de su papá? Y entonces, ustedes crecieron con ese vacío de amor. Y en lugar de buscar ese amor en los brazos de Dios, decidieron buscarlo en los brazos de un hombre, como hacemos nosotros los seres humanos. Buscamos el amor en otras personas. Ustedes enamoraron mujeres, tal vez de su esposo, pero este hombre no dio la respuesta al amor que ustedes esperaban. Muchos hombres, esposos de ustedes, hermanas, están pasando por situaciones difíciles, alcoholismo, drogadicción, hábitos que les han llevado a que ustedes tengan el corazón dolido, el corazón roto. Muchas de ustedes llegaron a ser mamás y al ser mamás pusieron el amor en esta criatura y resulta que esta criatura creció. Y al llegar la adolescencia, lo único que hicieron fue arremeter contra ustedes con palabras duras, con palabras fuertes, que hirieron el corazón. Y entonces, muchas de ustedes se preguntarán, Padre, ¿y de dónde vendrá mi ausilio? Salmo 121. Mi ausilio es del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y si usted hoy, verdaderamente, quiere recibir esa sanación y esa liberación, hoy tiene que poner los ojos en Dios, los ojos en lo alto, y el Señor desde lo alto hará que los cielos sean abiertos y su gloria descienda sobre ustedes en este lugar. Amén. Un fuerte aplauso al Señor, por su amor y su misericordia. Al día le pasó. El día pasaba por momentos duros, momentos difíciles, hasta su propia vida estaba en fuego y aquí es donde entra este texto bíblico de Primera de Reyes 19.9. Primera de Reyes 19.9 dice, Allí introdujo en la cueva y pasó en ella la noche. Le llegó la palabra de Yahvé, Yahvé es el nombre de Dios, no de Jehová, el nombre de Dios es Yahvé. Le llegó el nombre, la palabra de Yahvé diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él dijo, Ando en celo por Yahvé, Dios se va a ojo. Porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han pasado a espada a tus profetas. Quedo yo solo y busca mi vida para quitarme. Vean qué problema tan tremendo que el que estaba viviendo el profeta Elías. Tal vez ustedes también tendrán sus problemas. Tal vez con los caras de Dios han tenido problemas en el hogar. Cuántas mujeres tienen problemas en el matrimonio porque la mujer quiere ir a la iglesia a buscarle al Señor y el esposo no. Y entonces la mujer dice, pero aquí yo tengo que servirle a Dios. Y el esposo dice, no, quédese mejor aquí en la casa, si vengo aquí en la casa. Quédese aquí, ¿Para qué necesitarme ir a la iglesia? Y la mujer dice, pero no, yo tengo que buscarle a Dios. Y tiene un problema tremendo. Eso mismo estaba viviendo el profeta Elías. Lo estaban buscando para matarlo, habían abandonado la alianza, no querían ser fieles al Señor. Y entonces le dijo Dios, sal y permanece de pie en el monte ante Yahvé. Digan conmigo, sal y permanece de pie en el monte ante Yahvé. Escúcheme muy bien. ¿Cómo tiene que permanecer? De pie. ¿Cómo? De pie. ¿Y en dónde? En el monte. Tiene que permanecer de pie en el monte. Dos cualidades, dos acciones que tenemos que tener en cuenta nosotros en nuestra oración. ¿No se les hace parecido lo que hablábamos en la primera lectura? Acaistós es el término que utiliza la iglesia católica. Busque usted acaistós, búsquelo en Google y le va a decir, la mujer al lado de la cruz puesta en pie. La Virgen María puesta en pie en el monte. Así mismo le dijo Dios a Lías, tienes que permanecer de pie en el monte. El monte es la oración y de pie es la fortaleza que Dios le da a usted para poder sobrellevar este problema que usted está viviendo en su vida y en su familia. ¿Pero cómo nosotros tenemos que sobrellevar esto? Cuentos en pie y en el monte. ¿Pero bajo qué aptitud tenemos nosotros que enfrentar este problema? ¿Abo qué aptitud? Muchos de ustedes, hermanas, muchas de ustedes han estado de pie en oración, fortalecidas, pidiendo, pero muchas lo han hecho de una manera errónea. ¿Cómo padre que de una manera errónea? Vamos a ver lo que le pasó a Lías. Vamos a ver. Muchas de ustedes han pasado bajo cuatro circunstancias diferentes y tres de las cuales no sirven para poder recibir la bendición. Dice el escritor bíblico, el arqueólogo, entonces Yahvé pasó y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas, pero en el huracán no estaba Yahvé. ¿Qué fue lo primero? ¡Un huracán! ¿Qué fue lo primero? ¡Un huracán! Muchas veces nosotros o ustedes son mujeres huracanes. ¡Qué terrible! ¿Por qué del huracán no está Dios? Escúcheme muy bien, la mujer huracán. Ahora en un monte rompe las piedras, pero aquí no estaba Dios. ¿Cómo está usted? ¿No ha visto usted estar pues tan bien que él buscando la victoria de parte de Dios y de embargo quiere llevarse a todo el mundo? ¡Qué tremendo esto! ¡Qué tremendo! Es ser nosotros servidores o servidoras huracanes o mujeres huracanes. ¿Ustedes no han visto los huracanes? ¡Wow! ¡Qué terrible! En Nicaragua una vez vivimos un huracán. Terrible como pasaba ese viento y todo el mundo tiene que esconderse. ¿Acaso ustedes son mujeres huracanes en su vida y en su mundo? Pues dicen que en el huracán no estaba en Dios. Estamos buscando, estamos pidiendo, estamos puestos en pie pero con una personalidad terrible. En Colombia me pasó. Yo estaba predicando en Colombia mi país y una señora traía un joven pero la traía casi arrastrándolo. Agarraba la camiseta venga para acá y el muchacho no mamá venga para acá y me lo botó así al frente me dice padre ore conmigo para que se convierta. Le dije pero convertirse en qué se me quedó la barriga mágica ¿acaso es un acto de magia? Padre hay lugares que pasan gloria al Señor pues yo pensé vamos a hablar mejor con él y que la señora déjeme solo aquí con el muchacho que quedó en un rincón y le dije ¿qué pasó? ¿por qué de mi mamá? Mi mamá llega aquí padre y alabaré 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 pero llega a la casa no lavaré ni los plafos ni la tola ni la tola ni la tola ni nada no se le nota padre que estuvo en la iglesia llega padre a la casa y empieza a pelear a insultar y entonces yo no quiero servirle a un dios así como el dios de mi mamá una mujer una mujer que se lleve que rompe todo por delante vení y dice padre mi papá le pregunta a mi mamá ¿para qué se se sabe en mi mamá? terrible padre yo no quiero le decía el joven creer en un dios así no en el dios que cree en mi mamá porque llega a la casa y arrastra con todo por delante llega a pelear llega a insultar llega a manotear llega padre a borrar me dijo el muchacho con las manos o con los pies lo que ha hecho y muchas veces a nosotros nos pasa ¿qué? o ¿cómo es usted? de madre no me responde ¿cómo es usted? verdaderamente cuando su esposo cuando su hijo ven su testimonio ven su oración ven su manera de vivir se acercan a dios ¿qué es el evangelio? el evangelio es jesús mismo puesto por escrito la palabra de dios escrita ¿y qué es el evangelio? sino la vida de jesús hermana donde su vida sea evangelio lleva a la gente que se acerque a dios donde su vida pueda ser escrita verdaderamente usted es testimonio para llevar a otros a un encuentro personal con dios o simplemente usted es una monquera para caminar gracias a todos lo que está poderando a uno con el ánimo de los demás la palabra del señor dice algo terrible en eclesiástico capítulo 3 versículo 9 dice la bendición de un papá construye la casa de sus hijos pero la maldición de una mamá rompe hasta los miedos cómo estamos siendo nosotros en nuestra familia acaso frente al primer problema frente a la primera dificultad empezamos a renegar empezamos a insultar y empezamos a maldecir cómo estamos nosotros pero esta es la mujer huracán la mujer huracán es la mujer que arrastra y se lleva por delante todo lo que se encuentra y que entre las primeras dificultades de su boca lo único que tal son maldiciones palabras negativas sobre la vida de ella y la vida de los demás pero dice la palabra del señor ahí no está Dios el día buscó a Dios en el huracán y ahí no está Dios ahora que más sigue la lectura después después del huracán un terremoto ay chiquita pero el terremoto tampoco está Dios hermana usted es mujer terremoto usted quiere la mujer terremoto aquella que hace temblar todo a tu alrededor muchas veces en Colombia utilizamos una frase la frase cuando a una mujer le gusta mucho un hombre esta mujer me mueve esta mujer me mueve el tigre decimos qué bonito pero muchas veces la mujer terremoto es la mujer que desestabiliza todo la mujer insegura aquella que no da sino que quita en el hogar aquella que no le parece nada aquella que no da verdadero testimonio de vida a sus hijos sino que desestabiliza y en el terremoto no está Dios y esto tenemos que entenderlo usted cuesta en pie en la montaña no puede ser mujer huracán ni puede ser mujer no puede ser ¿qué sigue diciendo la lectura? después del terremoto vino un fuego pero en el fuego no estaba Dios la mujer un fuego la mujer que acaba todo la mujer que acaba todo el fuego que hace destruir quema aniquil distinto hermana usted es una mujer que cuida de su hogar pero tiene materiales que usted misma junto con su esposo han llegado a construir a conseguir o sencillamente usted es una mujer dice la Biblia que en el fuego tampoco estaba Dios ni en el huracán ni en el terremoto ni en el fuego pero también dice la sacra de el futuro que después del fuego vino el susurro de una brisa suave y al oírlo Elías empudó su rostro con el manto salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva luego le llegó la voz que le dijo que haces aquí Elías él respondió ardo en celo por Yahvé Dios se va porque los israelitas han abandonado la alianza han derribado sus altares y han pasado la espada a sus profetas quedo yo solo y busca mi vida para quitarme y Yahvé le dijo vuelve a tu camino en dirección al despierto y jamás porque allí sí estaba Dios palabra de Dios con un fuerte aplauso la palabra de Dios ¿dónde estaba Dios? ¿en una brisa? allí estaba Dios ¿qué es esta brisa suave? la traducción de la Biblia a Jerusalén abajo en los comentarios que nos propone la Biblia para 1 de Reyes 19-12 dice huracán temblor de tierra y relámpago no son esta vez teofonías manifestaciones de Dios son signos precursores del paso de Yahvé pero el susurro del viento simboliza la espiritualidad de Dios digan conmigo la espiritualidad de Dios ¿la qué? la espiritualidad de Dios ¿qué es lo que es simboliza la brisa? la espiritualidad de Dios porque en extención sí está una profunda espiritualidad yo creo que para ustedes lograr conseguir la bendición que ustedes quieren para ustedes y para su familia ustedes necesitan vivir una profunda espiritual espiritualidad no estamos hablando de que aquí ustedes van a voltear los ojos y van a pararse como la viejita que va pasando el puente ay señor no, 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 no debemos en la oración tener una profunda espiritualidad buscar verdaderamente el rostro de Dios en medio de este huracán en medio de ese terremoto en medio de ese fuego esto fue lo que vivió ahora en el nuevo testamento en que persona se cumple verdaderamente estas características de la oración en que persona se cumple en la santísima Virgen María una de las cualidades más fuertes más marcadas en la Virgen María es que es mujer de silencio la Virgen María une ese silencio a la primera predicación que es la esperanza y dice el Papa Francisco que esta mujer no se deprime esta mujer no matice que esta mujer no grita en un momento de dolor y de desespero como le tocó vivir sino que la Virgen María era una mujer de profundo silencio de profunda meditación el verbo que hablamos en la primera predicación reflejizomai una mujer que le reflexiona profundamente y que eso que lo reflexiona profundamente lo guarda lo medita y lo deja en su corazón porque muchas veces si nosotros no sabemos entender esto lo único que hacemos es llegar a dañar la vida de Dios y que difícil es llegar a dañar la vida de Dios pero como lo dañamos Padre a través de las palabras y a través de los santos a mi me encanta un texto bíblico en San Marcos 11-12 podemos unirlo un poco con esta predicación San Marcos 11-12 la higuera estéril dice que el Señor que Jesucristo iba caminando saliendo ellos de Betania el Señor siente hambre y viendo de lejos una higuera con hojas fue a ver que encontraba algo en ella y acercándose ella no encontró más que hojas porque no era tiempo de hijos entonces el Señor le dijo que nunca jamás nadie coma fruto de ti ¿qué le dijo el Señor? que nunca jamás nadie coma fruto de ti dice la palabra en el versículo 20 al pasar muy de mañana vieron la higuera que estaba seca hasta la raíz pero recortándolo le dice maestro mira la higuera que tú maldijiste está seca hasta la raíz ¿acaso que tú le dijo maldita higuera ¿sí o no? ¿qué le dijo? que nunca jamás nadie coma fruto de ti es decir lanzó una palabra negativa una palabra de maldición y esta palabra de maldición no inmediatamente como dice Mateo 21 o tal vez San Lucas no inmediatamente sino que al otro día hizo efectos de maldición ¿cuántas personas sobre todo mamás por dejarse llevar por esta mujer que es huracán terremoto o fuego muchas veces lanzan palabras de maldición sobre los hijos sobre los esposos sobre la economía y esa maldición llega y algunos dirán padre ¿por qué no se está hablando solamente de las mujeres? porque este es un retiro de mujeres ¿hay que el único hombre que trae al señor ya con el camarón lo fue yo? ¿me es totalito? escúcheme muy bien ¿cuántas mujeres lanzan palabras las negativas que se convierten en verdaderas maldiciones? yo una vez estaba orando por un matrimonio que estaban buscando la raíz de tantos problemas en este matrimonio tantos problemas y no había raíz era impresionante ver cómo les iba mal a estas personas creíamos que era una brujería y no era brujería buscábamos a nivel intergeneracional hicimos lo que pudimos y seguía el mismo problema desesperado fue tantísimo le pregunté al señor señor ¿qué está pasando aquí? ¿qué tienen estos pobres? y el señor me dijo tienen una maldición sobre ellos yo dije pero maldición seguimos orando rompiendo maldiciones de brujos de brujas de chiceros personas volvimos a la oración y Dios dice aún está la maldición ¿quién había lanzado esa maldición? la mamá del muchacho es decir la suegra ¿y por qué la suegra? porque escúcheme muy bien dice la psicología no lo digo yo venía con los psicólogos cuando es la mamá de la hija la mamá de la hija es una belleza porque si el hombre trata bien a la hija la mamá ve la realización de la hija y apoya el matrimonio pero cuando es la mamá del hijo la nuera se convierte como una enemiga una ladrona se vino a robarse mi querido que tiene 40 años entonces muchas personas mujeres en medio de ese celo en medio de ese huracán en medio de ese terremoto en medio de ese fuego dice nunca vas a ser feliz con esta mujer ¿saben cómo se llama eso? una maldición cuando usted le dice a su hijo nunca vas a ser feliz con esta está lanzando una maldición creanme esa palabra de maldición se hace una realidad e igual que la higuera el matrimonio de su hijo se seca hasta la caja porque usted profetizó de que nunca iba a ser feliz con eso y entonces esa maldición de la postura del Señor y entonces se rompió esa maldición y esto que estamos viviendo con estas personas pasó y hoy en día son libres y viven felices para la gloria y honra del Señor de Cristo Cristo amén a les de por un aplauso el Papa dice la Virgen María que mujer de esperanza la mujer de silencio en medio de las pruebas y de las dificultades no caía en depresión no maldecía la Virgen María simplemente en medio del silencio porque la brisa suave si está el Señor aprendía a ver a meditar y a guardar todo en su corazón todo ¿quién dice esto Padre? la misma vayan ustedes conmigo al evangelista San Lucas capítulo 2 versículo 19 y capítulo 2 versículo 51 52 51 María María por su parte guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón la palabra que llega es simvalium simvalium guardar mantener unidos todos los acontecimientos para no dejar llevar por uno solo y llegar a cometer errores es lo que significa la palabra simvalium mantener unidos todos los acontecimientos eso eso es lo que la Virgen María estaba haciendo unir todos los acontecimientos guardarlos en su corazón hasta llegar a ver el resultado de Dios el resultado de la obra del Señor por eso lo guardaba en su corazón y el 51 dice lo mismo Paco con ellos vino a Nazaret y vivió sujeto a ellos y su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón palabra de Dios hermanas nosotros debemos aprender a tener una espiritualidad firme y fundamentada debemos aprender a confiar verdaderamente en Dios dice la palabra en el mismo evangelista que estábamos leyendo San Marcos capítulo 11 versículo 23 en adelante pongan su fe en Dios dice el Señor pongan su fe en Dios el 22 y yo les aseguro que quien diga a este monte quítate y arrójate al mar y no vacile en su corazón sino que crea que va a suceder lo que dice lo obtendrá usted no pierda la fe no reniegue no se convierte en una mujer huracán ni terremoto ni fuego sino que en medio del silencio crea que Dios está con usted y si Dios está con usted nadie va a poder en contra suya y que Dios que lee las intenciones más profundas de corazón hará que esas intenciones se hagan una realidad para su gloria y para su honra aleluya gracias gracias es uno de los textos bíblicos que a mí más me encanta salvo 37 4 ama ama a Dios con ternura y él te dará concederá los deseos más profundos de tu corazón vamos a leerlo desde la que nos sale a ver cómo lo dice la que nos sale disfruta pensando en Yahvé y te dará lo que pida tu corazón y dice el proverbio en el capítulo 4 ante toda cosa guardada guarda primero tú queremos nosotros aprender a tener una profunda dificultad cristiana a no dejarlo llevar por los acontecimientos a no perder la fe a no naufragar sino aprender de la Virgen María mujer de silencio mujer de fe pero las cosas que logró la Virgen María no están escritas las cosas que logra la Virgen María no cambian el libro que se manda para escribir las cosas que consigue verdaderamente la Virgen María es tan potente la Virgen María que en la letanía le decimos Virgen Poderosa dice el latín Virgen Potent que es Virgen Potent que esta mujer lo que pide lo consigue tan potente la Virgen que cuando en San Juan capítulo segundo vio el problema que tenían estos novios un problema tremendo que tenían estos novios y cual era padre que se les había acabado el vino a estos novios y entonces la Virgen María que cae en la cuenta de esta necesidad que tiene en esta pareja va y se presenta a Jesús que es lo único que la Virgen María le dice a su hijo no viene vino no le dijo nada más mujer prudente mujer de silencio en el silencio encontramos una gran virtud pero porque no le dijo nada más porque creía verdaderamente que su hijo podía hacer lo que esta pareja necesitaba de ese mirado que es lo que usted está necesitando en esta fe a veces usted está necesitando una conversión de su hombre de su esposo una conversión de su hijo o tal vez una sanación ahorita que yo estaba en la parte de acá 20 ciengulos rosales imponiéndose porque me encanta hacer la obra de Dios en ese ciclo se acercó una señora que está aquí en Belén me dijo padre yo tenía cáncer acá cáncer y entonces usted hizo una oración de sanación y cuál es la oración que yo hago la oración que yo hago es lo siguiente te maldigo enfermedad te maldigo como que tu Cristo maldijo la higuera y ordeno que te seque la raíz en el nombre de Jesús esta oración y entonces yo agarro a la gente la consagro a Dios le digo y te consagro a Dios a través del corazón de la Virgen María y te impongo este rosario le pido a la Virgen María que ella le pida a Jesús para que los deseos de tu corazón se hagan una realidad y los milagros que se obtienen por esta mujer que no habla mucho no habla mucho lo poco que habla lo poco que dice la Virgen María en la Sagrada Escritura es realmente poco pero como dijo por ahí Fernando Casanova habla poco pero lo poco que habla es con su ven es más dicen algunos estudios que el Corán habla más de la Virgen María que la Biblia habla más del Corán que la Biblia sin embargo lo poco que aparece en la Sagrada Escritura es con su ven esta mujer de silencio se acerca a Jesús y le presenta el problema no tiene el fin ¿cuál es el problema que tiene? hoy la Virgen María se lo va a presentar a su Hijo Jesucristo no tienen salud no tienen libertad no o les falta esto de aquello ya confía en el Señor su Hijo Jesús sabe la calidad de la mamá que tiene lee el corazón de la mamá esta necesidad convierte el agua en vino ¿qué es convertir el agua en vino? es convertir aquello que tal vez no tiene importancia o valor significado en algo muy importante y lleno de vida el vino en la Biblia traduce como la alegría de la celebración el vino en la Biblia traduce como la abundancia esto que significa si usted hoy le pide a la Virgen María que le enseñe a ser mujer prudente y mujer deslente y confía con todo su corazón en la fuerza y en la grandeza de Dios Dios va a cumplir los deseos de tu corazón como lo hizo con la Santa Madre de Dios la Santísima Virgen María mujer deslente aleluya dale un fuerte aplauso muchos de nosotros nos dejamos llevar por los sentidos por los sentimientos de momentos duros momentos culmes de nuestra vida por momentos de dolor momentos de muerte momentos de escasez perdemos esta confianza en Dios y sale de lo más profundo de nosotros palabras terribles a veces nuestra vida se ha pasado ten sus ojos en este momento si usted en un momento de prueba de dificultad ha llegado a amanecer tu misma familia con palabras negativas tu misma economía o tus mismos hijos o tus mismos hijos tu misma familia o el más íntimo de su corazón una espiritualidad profunda pídale al Señor pídale en este momento que bendiga a tu familia póngase un fe en Dios y yo les aseguro que usted le diría a esta montaña mueve que se moverá que este problema se mueva también en medio de la dificultad en medio del alcoholismo de este hombre en medio del problema usted ha llegado a desesperarse pero hoy en el nombre de Jesús pídale al Señor que Él haga la obra en usted y en tu familia yo le invito a mi hermana en que tu corazón maldiga pero maldiga este vicio maldiga esta enfermedad en el nombre de Jesús dile vicio del color y del roja hoy te maldigo como Jesucristo maldijo la guerra y ordeno que abandones a mi hijo abandones a mi esposo abandones a mi hija abandones mi familia y les da enfermedad enfermedad cáncer cira leucemia osteoporosis hoy te maldigo como Jesucristo maldijo la guerra y ordeno que se seque hasta la raíz que nunca más vuelva a tormentar a veces el demonio te está atacando a veces el demonio está dañando tu vida hoy repéndelo expulsalo desbarátalo clara en tu mente mujer clara en tu mente mujer este problema esta dificultad que tú estás viviendo tal vez te has levantado tal vez has crecido tal vez te has grande pero hoy el Señor me dice que te diga que ese problema va a tener solución en el nombre en el nombre de Jesús con el poder o la autoridad que te ha engañado vamos a hacer donde mantigo este problema yo tengo que te suelte que me proceda que desaparece que se vaya ahora 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 ahí está ahí está ahí está ahí está madre de Dios ven a nuestra vida madre para tener el maestro mamá para tener el maestro mamá hoy estamos como esta pareja en la boca de Cana necesitaros mamá no tenemos el vino no tenemos alegría la depresión ha tocado nuestro corazón mamá mamita yo te pido para los mujeres en este lugar que están pasando por depresiones soledades angustias miedos ¿ok? Dios te está trabajando tu corazón toda soledad todo vacío toda depresión es reprendida y echada por fuego en este momento pero Dios quiere trabajar con la raíz de esa depresión también la raíz de esa depresión está o viene desde ti entre materno también cuando tu mamá se enteró que estaba embarazada de ti y no recibía el apoyo de tu papá renegó este estado de embarazo empezó a abortarte te rechazó y desde ese momento viene en tu vida una altadura de rechazo oí en el nombre de Jesús de Nazaret toda altadura de rechazo y toda la cadena de muerte que venga contigo desde el vientre materno la altra diva encadena y la echo fuera suena suena ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está anda la batía la batanda todo pensamiento de muerte altadura de muerte deseo de muerte de presiones soledades y tristezas a los pies de Cristo ahora 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 ahí está suelta 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 eso entrega a lo Jesús entrega a lo Jesús ahí está ahí está ahí está porque han caído ve que la fe que la trae y ahí está el Señor hablando gloria 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 que el Señor como un terremoto pasa las plazas los que no lo de gloria que el Señor como lo la canta como un pueblo de orador pasa en este momento llevándose lo que no lo de gloria ya va a matar ahí está ahí está ahí está ahí está Dios te está liberando Dios te está liberando Dios leo que los que no sea de Dios salga a través de cualquier medio eterno como el grito el sudor el temblor lágrima o el tesoro o a través del medio que lo tenga por tu postado que sube en esa vez libertad ahí está ahí está ahí está más 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 Dios te está poniendo tomando tomando sobre tu vida cuando naciste y tu mamá se enteró de que eras una niña de que eras una mujer y dijo yo quería un varón yo no quiero mujeres que vengan a este mundo a sufrir y que rechazó por ser mujer ahí está ahí está ahí está ahí está sana sana jesús sana jesús sana tus corazones heridos desde el primer momento de su nacimiento papá sana nunca nunca te he explicado por qué estarías de rechazo por qué no te sientes amada por qué no te sientes plena y el Señor te está mostrando en esta religión esa está dura que el mismo está sanando ahí está ahí está llora 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 llévate toda tristeza llévate toda soledad llévate Señor salga que salen con tu mejilla y se la pone el amor el amor del Dios que te está sanando que te está sanando que te está sanando que te está sanando Dios sana tu corazón de mujer Dios sana tu corazón de mujer Dios sana tu corazón de mujer llévate toda tristeza llévate toda soledad yo te lo pido en este momento Señor y 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 Ponte las dos manos De tu corazón en el nombre de Jesús Ponte las dos manos en el corazón En este momento Llega sus ojos Y la cabeza En el nombre de Jesús de Nazaret Hoy como hombre Como sacerdote Quiero pedirte perdón Vas a pensar en tu papá Te pido perdón Como hombre Por no ser el papá Que tú necesitabas Por no darte el amor Que tú te merecías Perdóname Perdona a tu papá en este momento Perdona a tu papá Muchas personas En este lugar Que tienen Un rechazo Atrás de tu papá Tal vez tu papá ya murió Tal vez ya partió de este mundo A la casa del padre Y nunca le pudiste decir Perdóname papá Y te perdono Algo en este momento Algo en este momento Algo en este momento Llévate mi tristeza Señor Llévate mi soledad Vile Llévate Señor Todo aquello Que no te da gloria En mi corazón En mi vida En este momento Déjame estar Algo en este momento Señor Aquí está mi vida Con todo lo que tengo Con todo lo que soy Ven a poner Tu mano poderosa Tu mano sanadora Aquí en mi corazón Y sálame Jesús Tú lo puedes hacer En mi misericordia De mí Abre mi corazón A tu amor Y a tu perdón Libérame Y sálame Señor Señor Yo sé que en tu presencia Delante de tu rostro Es donde fuerte soy Te entrego hoy Mi corazón entero Te pido que lo llenes Con tu infinito amor Y sálame Jesús Tú lo puedes hacer En mi misericordia Te pido que lo llenes Y sálame Jesús A tu amor Y a tu perdón A tu amor Y a tu perdón Libérame Y sálame Señor Señor Ahora Yo te pido perdón Como hermano Pueda tus ojos Y pueda tus cabezas Y si tienes hermanos Piensa en ellos Estoy pidiendo Bueno los hermanos Que tú te merecías Pausar dolor En tu corazón Marcar tu vida Negativamente Perdona En este momento Que hayas guardado En tu corazón Y nunca has podido Entregar Dice el Señor Pero que Este está dando La fuerza Para que lo hagas Ahí está Ahí está Ahí está Tocas Hoy te pido perdón Como hijo Tal vez no sido El pecor De los hijos Tal vez pusiste Tu amor Y tu confianza Pero gracias A la rebeldía Lo único que he hecho Es dañar Tu corazón Perdóname Amado Hoy te pido Perdón Como hijo Y te pido Perdón Perdóname Perdóname En este momento Tu corazón Guarda Todos Aquiles acontecimientos Únimos Y entrega De los santos En este momento Es una palabra Para una persona Que está aquí Que está competida Con Dios Usted está aquí Hermano Está aquí Está aprendida Con Dios Y me dice El Señor Yo le pido Perdón Y usted dice A través Niño Perdóname 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 A través Sentiste Que te abandoné En un momento Duro De dificultad Cantar Cantar A la batalla A la batalla A la batalla Suave 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 Vamos a ver Detrás Ahí está 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 Más 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 Concíliate Con Dios Ahí está Ahí está Lágrima En algunas perdónas No van a ser lágrimas Solamente Van a ser llanto Lamento ¡Ahí está! ¡Conciencia! ¡Sube al monte! ¡Ponte en pie! ¡Sube al monte! ¡Ven el silencio del corazón a la imagen de la Virgen María! ¡Esseve! 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 ¡Ven mamita María! ¡Madre de Dios! ¡Ay caistosa! ¡Pues también en medio nuestro! ¡Ven mamá! ¡Sube al monte de una oración que se nace en el interior! ¡Pues recibe el amor de tu mamá! ¡El amor que siempre está mirado por parte de tu mamá! ¡A que es que no recibiste ni el deliente materno, ni el de tu niño! ¡Eso es el Señor! ¡Esquiero hoy! ¡Es parte de la Virgen María y de tu mujer! ¡Es silencio de esperanza! ¡Está parada en el Cristo! ¡Aquí está! Amén. Amén. Amén.